Entre libros y cuadernos, nació mi primer amor Con sabor, la gente de 28 de mayo, la gente bonita de Pamplona, vamos Jorjito, vamos Jorjito Salud, salud Entre libros y cuadernos, nació mi primer amor Sentimiento tan divino, entre veces mi corazón, primer amor Nunca me olvidaré, siempre pasará, de mi corazón, a mi carta Dónde te escribí, con ansia de querer, te quiero Un feliz cumpleaños, que viva y que beba La gente bonita de San Juan de Minas Flores, la gente de 28 de mayo Pamplona, corazón, para Chacalito Entre libros y cuadernos, nació mi primer amor Sentimiento tan divino, siempre te seré, mi corazón, primer amor Nunca te olvidaré, siempre pasará, en mi corazón, aquella carta Dónde te escribí, con ansia de querer, te quiero Dónde te querido Para mi causita José La gente bonita de La gustita con mucho cariño Para Lalo Papeyondo se da Para el Chev Galito, con mucho cariño Para Lalo, ¡buena Lalo! La gente bonita de Pamplona La gente bonita de 28 de mayo también Ahí está la chica de 28 de mayo Ahí están las chicas brindando, tomando una espumante cervecita, veladita, hoy día saludando el aromático de la Marina China y de nuestro amigo Jorge, el chamán. Y seguimos con carril, y somos los amigos de La Cumbia. Allá es Alima Corazón, la gente patrón, allá es Alima. Buena Jesús, Marina Pilaros. Gracias. Gracias a Perú. Después de tantos años de prisión, me encuentro libre, todo fue por culpa de tu regreso. Ay, de la vida, de la vida. Desde hoy, yo cierro mi vida. Desde hoy, toda mi familia. Y a mi madre, que nunca se olvidó de ti. De ti mujer, que a pesar de todo, siempre te olvide conmigo. Quiero celebrar mi libertad. Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo. Quiero celebrar mi libertad. Contigo mi amor, mi libertad. Claro que sí. Y seguimos, seguimos. Buena, Perrito y Dulce. Y favor Kimberly. Ahí están las chicas. ¿Dónde está Jorjito? Mata media hambre, pero no es él. Perrito. Ahí están las chicas bonitas de 28 de mayo. Las que abandono a sus amigos. Córtame la luz, menos el agua. Buena, Checho. Y la gente bonita de los laureles. Que me corten la luz, menos el agua, Patricia. Para el aro nueve. Y la gente de Pamplona. Después de estos años de prisión, me encuentro libre. Todo fue por culpa de un error. Me corté. Hay de la vida, la libertad. Desde hoy, voy a cambiar mi vida. Desde hoy, toda mi familia. Ya mi padre, que nunca se olvidó de mí. Y a ti mujer, que a pesar de todo, siempre fuiste contigo. Quiero celebrar mi libertad. Contigo mi amor, contigo. Quiero celebrar mi libertad. Contigo mi amor, mi libertad. Y eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Así. Buena, Kimberly. Para Pedrito y su amor, Kimberly. Buena, Pedrito. Para Lalo. Para mi dono será. Para el checalito. Para mi cosita, Chechu. Para la maldita, la china. Roxana. Roxana. Cumpleaños. Roxana y su amigo Pedrito. Que la abandonó ese día. Con sabor Y seguimos Y seguimos Claro que sí Te lo vienes a mi lado Te lo vienes así No voy a marcharte De mi lado No voy a marcharte De mi lado Mi corazón No me duele Mi corazón no tengo Cuando más te quería Mi corazón No me duele Mi corazón no tengo Cuando más te quería Si la vida El amor Tu corazón ya no tiene dueño Si la vida El amor Tu corazón ya no tiene dueño Con sabor Con sabor Y seguimos Seguimos La gente Y seguimos Y seguimos Y seguimos La gente Y con ají Y con ají Vamos tigre, ticocají Bueno, seguimos gozando, seguimos bailando Atatau, ticocají Atatau Para mi primo, Luis Barrera Moreno, de la de Quimba Ticocají Con sabor La gente bonita de Quimba Para el señor padre Que estaba poniendo pendoza, así que te recordaremos Soquita Viajando y pensando En mi pueblo querido Donde de esperar Ese amor que se esperó Viajando y pensando En mi pueblo querido Donde de esperar Ese amor que se esperó Se alarga mi camino Hacia mi destino Pensando en mañana De verlo muy pronto Y cuando yo le diré Que la quiero Y que nunca se aparte de ti Y cuando yo le diré Que la quiero Y que nunca se aparte de ti Con sabor Con sabor Con sabor Y seguimos, seguimos Y cuando yo le diré Y cuando yo le diré Que la quiero Y que nunca se aparte de ti Y cuando yo le diré Que la quiero Y que nunca se aparte de ti Eh, 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 eh ¡Pobre el culo! ¡Ah, pobre el culo! ¡Ah, pobre el culo! ¡Ah, pobre el culo! ¡Ah, pobre el culo! ¡Pobre el negocio! ¡Chicalito! ¡Para Lalo! ¿Qué tal Popó? ¿Qué tal negocio? ¿Está grande eso? ¿Qué tal negocio? ¿Todo es tuyo? Bueno, Pedrito. Pedrito el dulce. Ah, con tu plata. Nada bien. Conta que no sea aceite de avión. ¡Ah, su madre! ¡Está caído! ¡Está caído ese negocio! Y seguimos... ¡Ese huevito! ¡Ese huevito! ¿Dónde tenés mi cosita bisagrita? Están en las torres. Están en las torres. Y nos vamos a la casita de... ¡Cartón! Para la gente que tiene el tránsito azul, la calle 8. ¡Cartón! 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 ¡Cartón!